Hola amigos, ¿qué tal? Para mí es un placer, bueno, después de tiempo que voy a contar unos cuantos chistecitos. Hay mucha gente que se pregunta, ¿tú por qué tienes esto? Es que, disculpen chicos, estoy al lado del coronavirus y hay que protegerse. Pucho, yo no soy tu hermano, más respeto. Hola amigos, ¿cómo estamos? Hola amigos, ¿cómo estás? Hoy compartiendo este hogar con mi hermano Pucho, viniendo a la visita y es bueno que estemos en familia y también hay que preocuparse en ellos. Puchito, los chistes, maestros, los amigos te me escuchan, imbécil. Bueno, estoy triste hermano, ¿por qué? Estoy triste porque tú sabes, pues hermano, que ahora la situación no hay para comer. ¿Qué me vas a decir a mí? Mira, mira mi situación, está crítica. Y lo más triste, bueno, los 380 soles que ha dado el gobierno. No me digas que te ha tocado. Tú eres loco, ¿no? Bueno, yo, gracias a Dios, esa plata que le ha tocado, está bien que le toque para la gente más humilde, pero para la gente que tienen, no jodan de a mí pensar mal. Oye, no, y lo peor de todo es que le ha tocado a los muertos. A mí no me ha tocado, vamos a empezar, a mí no me ha tocado. A mí ni me incomode, no me ha tocado. Y a mí peor, a mí no me ha tocado. Bueno, ojalá que... Sí, que te va a tocar va a ser la fiscalía a la puerta para que firmes a tus hijos. Bueno, a mí no me ha tocado, gracias que no me ha tocado también. Bueno, pues, si no me ha tocado en este coronavirus, ojalá que al próximo virus que venga, me toque, aunque sean los 380 soles, ¿no? No, no, fuera de broma, ya sabían, amigos, hermanos peruanos, cuidémonos. Y no salgas, quédate en casa, hermano, este es un videíto grabado con mucho cariño y con mensajes para todos. Bueno. Entendamos, no salgas de tu casa. Ahora entiendo, ¿ah? Mira, y gracias, y gracias a ese virus, huevón. No. Claro, gracias a ese virus. Ahora la gente se baña. No. Se lava las manos. Qué bueno. Gracias a ese virus, ¿ah? Porque antes, puta, que para lavarse, así hacer era muy difícil. Y si no viene este virus de mierda, hermano, la gente no se bañaba, no se lavaba las manos, no se ponía una mascarilla para protegerse. Entonces, pero yo creo que este, este, para mí, para mí no es, no es, no es una, disculpen, no sé, no se molesten tampoco estoy, no es mi opinión. Para mí no creo que esto sea un virus. Para mí que este es, este es una bacteria que lo ha mandado China. Puta, porque qué casualidad que en Venezuela su huevada, y se expandió, animé, pero perdóname, para mí, para mí. Yo también creo que este ha venido de China, por eso ayer mi mujer me dijo, hay que hacer chaufa y comprate cebolla china. No, todo lo que venga de China traigan el virus. Ahora, 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 entonces tragan ratas, tragan murciélagos, los perros, qué culpa tienen esos pobres perritos, puta, que no seas, protejamos a los animales, también son seres humanos, pucho. No, es que, es que nosotros, nosotros no somos quién para quitarle la vida a estos animales, y tampoco somos quién para abandonar a nuestros hijos. Es eso, es lo más triste. Bien, 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 no pucho. Y estos chinos de mierda, estos concha de su madre. No, pues, en su idioma, pues, porque ellos no van a entender. Se tragan. Ellos no van a entender. Se tragan a los, a los, a los animales. Mira, Dios, Dios manda un propósito a cada ser humano y a cada animal. No tienes tú por qué comértelo. Por ejemplo, para mí, para mí parecer, los leones son carnívoros. Claro. Ellos comen carne, claro. Nosotros no somos carnívoros. No, yo peor. Tú no, pues, tú, tú eres, tú eres un parásito. Yo seré el chupacabra. Una lombriz. Esqueletivo. Gracias por estar conmigo. Ahora está de guionista, basura. Y no, y él le dice... Y lo peor de todo, Pucho, que tú has dicho algo bien cierto, esto viene de China. Y tú sabes cuál es el nombre del chino que inició todo esto. No sé, guión. No, y tú sabes que los chinos son medio raros para ponerse nombre, ¿ah? Ah, no, ajá. Dicen que los chinos para ponerse nombre, ellos no se llaman que Jorge, que Pucho, que Feauta, nada, que Eduardo, que... No, no, dicen que los chinos para ponerse nombre, dicen que el papá chino se para en la escalera y tira una tapa de olla por toda la escalera y como va sonando la tapa, así le pone a su hijo. Por eso ellos se llaman chin, pan, plim, plum. Chin, plim, pan, plim, plum. Esos son los nombres chinos. No, bueno, hablando de los chinitos, ¿tú sabes por qué los chinos tienen los ojos así jaladitos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y tú sabes por qué el peruano tiene los ojos redondos? No, 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 no. Te voy a explicar. Cuando un peruano, un niño latinoamericano, nace, peruano, donde sea de Latinoamérica, le levantan las patitas, le dan una palmadita, y el niño llora. Por eso tiene los ojos redondos. Ah, claro, recírculo, sí. A los chinitos, ellos no le dan una palmadita, no. Le meten el dedo al culo y el chino, ay, son así. Son jaladitos ellos. Entonces, ese es un cordial saludo para todos. Esos chinos de mierda los van a dar salud, están locos, todos los chinos tragan huevas. No, pero gracias a los chinos también. Gracias a los chinos. Y los chinos han creado la... Mira, tú, tú mira a mí. ¿Qué han creado? Mira, ves el lápiz, dice Made in China. Ya. Ves la refrigeradora, Made in China. ¿Y ahí? Un polo, Made in China. Zapatillas, Made in China. El virus vino de Made in China. Todo viene de China. Ya, o sea, nosotros tenemos el mejor algodón por las huevas, entonces. No, no. Yo no estoy hablando de la textilería. Si me estás hablando de un polo, si me estás hablando de un pan... No, 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 no. Vamos a hablar de textilería. A mí no me va a salir de... Hay que hablar de los abogados también para ver los juicios. No, es que tú no me puedes hablar, pues... Perú, Perú es la primera potencia. A eso sí. En el mejor algodón, la mejor comida, nosotros tenemos todo. No solamente el algodón. Nosotros, escúchame, pe, concha de tu madre. No. Nosotros tenemos la materia prima. Es así. A nosotros lo que nos falta, lo que nos falta son las máquinas para poder procesarlas y hacer algo. Si nosotros tuvieramos esas máquinas que los chinos no lo tienen, los tienen los americanos, países muy desarrollados. Europeos. Europeos o de donde sea. Entonces, si tuviéramos esas máquinas especiales, haríanos. Y no es necesario, carajo, exportar el mejor algodón que tiene hidroproducto. El pego. O sea, no es necesario. Los mariscos, puta, los pescados. ¿Qué es eso? Este hueón, por ejemplo, mi mamá no le daba el tragar. Porque no le gustaba comer. Mira cómo mierda está. Pura quijada. Parece un faraón rancés. Mira. 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 Y yo no entiendo por qué me salió así quejado. Parece un pelícano. Bueno, yo me imagino que ese día pues mi vieja estaba... Estaba en sus días fértiles. Estaba alunada. Se fue al mar. Pasó un pelícano. Se apareó. Y se apareó. Y nació este huevo. O sea... Alucina también. Alucina también que desde ahí los animales siendo animales no abandonan a su cría. Porque mi madre hasta ahorita me mantiene. No, es una bromita. Somos hermanos. Y él me miente a la madre. A mí no me interesa, hermano. No, no, no. Dejalo que me miente la madre. Como la hueva, hermano. Yo soy cesárea. Yo le he dicho, yo le he dicho, escucha a tu madre. Ah, no me viene. No, no, no. Allá que tú te vayas por la tangente es muy diferente. Ah, yo había escuchado. Bueno, solamente hacerle recordar a todos los peruanos que estamos viviendo un momento crítico. Pero a la vez también poner reflexión. Más que todo, ¿no? Porque hay gente que quizás muchos no hacemos caso. Acá nos ha echado la culpa al gobierno. Dejemos eso. Echémosle la culpa a uno mismo. Porque uno mismo está buscando el virus. ¿De qué manera? No te pones tu mascarilla. No te lavas las manos. Sales a la hora que tú quieres. Tú no te pones a pensar que tú tienes familia. Al final, si te vas a matar, mátate. Pero mátate tú solo. Modestia aparte. Porque si tú, prácticamente te estás autoeliminando. Porque sabes que esa bacteria te va a matar. Pero sin embargo, tú sales. Y lo más triste es que llegas a tu casa y contagias a tus hijos, a tus hermanos y a tus padres. Bueno, tu padre te llorará un día, dos días. Pero tus hijos, ¿quién lo va a cuidar? Solamente te recomiendo lavarte las manitos. Echarte un poquito de alcohol. Y si sales al mercado, sal. Solamente a comprar y regresa. Ya va a pasar la cuarentena, hueón. Son solamente 40 días. Y de ahí vas a seguir en lo mismo. Ya vas a poder, aunque sea, salir a conversar, a dialogar con tu germita, con tus amantes. Y de ahí vas, pues, a cachimbolear. Ahí vas a hacer todas las posiciones que tú quieras con tus mujeres. Salto a tigre, el clavito, el perrito, la ambulancia. ¿Cómo es eso? Una, una. Explícate una. Uy, la máquina de coser. Uy, la máquina de coser es buenísima. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Uy, así, así, tipo perdido, así. Cosas arriba y cosas abajo. Uy. Buenaza. Ya saben, chicos, cuídense. Protéjanse que esto ya va a pasar. Bueno, si quieres... Ya van a abrir las cucardas ya. Ya van a abrir las cucardas. La nenea ahí trabaja tu hermana. Buen precio. Buen precio. Ya saben, chicos, cuídense. Si quieres, me escucha. Si no, ándate a la mierda más. No es tu problema. Ya saben, chicos, cuídense que esto ya va a pasar. Esta pandemia va a pasar. Bendiciones para ustedes y éxitos. Se les recomienda César Mori Puchito. Protéjanse. Y amen y estimen su vida. Y lo más importante, crean en Dios. Llamen a sus padres. Porque eso es lo más importante. Gracias.